Hay expectativa por supuesto por este tema y también porque se han conocido datos en las últimas horas respecto de este avión de la línea German Wings que se estrelló contra los Alpes franceses. Se supo cuál era la información que había dentro de la caja negra y se sospecha que el piloto quiso destruir este avión. La investigación de la Fiscalía apunta decididamente al suicidio del copiloto del que se cree que tuvo la voluntad de estrellar intencionalmente el avión cuando quedó solo en el interior de la cabina después de que el comandante hubiese salido para ir al baño. Ahí veíamos recién al fiscal de Marsella que dio estas determinaciones y esta es la casa que allanaron del copiloto de nacionalidad alemana y de nombre Andrea Lubitz. Allí estamos viendo su imagen, este joven hombre que tenía ya las 650 horas de vuelo que tiene que tener para convertirse en copiloto. Trabajaba desde el año 2013 para la empresa German Wings y vivía con sus padres en esta casa que es lo que se allanó. De acuerdo a las grabaciones obtenidas de las cajas negras, así se permite constatar que el copiloto trabó la puerta desde adentro para impedir que el piloto reingresara a la sala de comandos. La caja negra permite oír los gritos desesperados del otro lado de la cabina del Airbus 320 del piloto del avión que había salido seguramente un instante para ir al baño y el copiloto trabó la puerta desde adentro. Recordemos que desde los atentados del 11S hay una medida de seguridad que tienen por supuesto los aviones tan modernos como los Airbus 320 y es que la puerta si se traba de adentro no puede ser abierta ni siquiera por el piloto que tiene una clave que permite abrir la puerta. Pero si el copiloto que en ese momento queda al comando la traba desde adentro no se puede abrir con el objetivo de evitar ataques terroristas. Y el aceramiento a la vivienda del copiloto en Alemania donde vivía junto con sus padres tiene como objetivo encontrar algún tipo de evidencia que puedan vincularlo con una organización terrorista por lo que hasta ahora se descarta un atentado como causa del accidente. Pero todas las hipótesis se siguen investigando en este momento. Nosotros conversamos con un piloto, Jorge Polanco que dialogó con nosotros justamente sobre lo que pudo haber pasado con este avión de Sherman Wings. El primer oficial sería el responsable a través de un acto concebido por él que nos llevaría a este accidente donde fallecen o acto suicida, podemos llamarlo. Pero no está corroborado plenamente. La investigación está en curso. Todas estas son presunciones porque debidamente está acreditado que el capitán sale de la cabina y después no puede volver a ingresar. Lo que está estipulado en el protocolo en todas partes del mundo es que si los pilotos son dos, el que se retira al dejar un solo piloto el que queda en el puesto de comando o al mando del avión debe colocarse una máscara de oxígeno por el caso supuesto de que pudiese haber una despresurización y de esa manera ya está con su máscara colocada y sus arneses o cintos de seguridad también colocados para poder estar en una situación de control absoluto del avión. Se puede haber desvanecido también, vamos a llegar a saber fehacientemente si lo hizo a propósito, si le pasó algo en el interín que el piloto no estaba. Y vuelvo a repetirte, hay muchos intereses creados, estamos hablando de la industria aeroespacial francesa, alemana, estamos hablando de una low cost, hay demasiados intereses en juego y yo creo que en alguna medida va a ser muy difícil arribar a una verdad absoluta.